Esto en primera instancia y el primer compromiso que tuvo este equipo salteño que ha conseguido el bronce en este argentino juvenil fue la victoria frente a Tucumán en condición de visitante en el Jardín de la República venciendo tras ese golpe a los Naranjitas. En la segunda fecha encontraron un triunfo también, en este caso frente a Cuyo también con una cuota de suerte pero jugando en la provincia de Salta el equipo empezó a marcar tendencia y también obtenía un resultado favorable en la tercera fecha fue victoria, más contundente y clara frente a Sur llegó el momento de la semifinal y enfrentó a Rosario el único traspié que ha tenido este conjunto salteño a lo largo de esta campaña no pudo pasar a la final pero sí jugó el tercero y cuarto puesto ¿Cómo quedó? Tercero, porque venció a Cuyo, al equipo que tiene en su mayoría jugadores de la provincia de Mendoza con un resultado de 22 a 17 a su favor quedando en el tercer puesto de este campeonato juvenil. Miren si habrá sido importante lo que ha realizado que 8 jugadores de este seleccionado fueron convocados a la preselección argentina. Carrasco, Plaza, Joel Miranda, Sequi, Mauro Perotti, Arrostito Navarro y Parada Geit los jugadores salteños M18 que irán a esta preselección argentina es todo, claro, ya después de la vidriera importante que han tenido en este argentino juvenil victoria frente a Tucumán de lo más importante que ha tenido este seleccionado el triunfo frente a Cuyo, el triunfo frente a Sur, la derrota frente a Rosario y en el último partido el que estamos compartiendo frente a los Cuyanos los de remera o camiseta azul en el tercer y cuarto puesto la victoria de 22 a 17. Felicitaciones para el equipo salteño que ha conseguido algo muy importante a lo largo de esta campaña. ¡Gracias!